Antes de empezar con el vídeo, importante, nuevos descuentos, impresionantes descuentos de hasta el 87%, DLCs de Destiny 2 de por menos de 3 pavos, impresionante, también tenemos el nuevo pack, la colección legado pero con Eclipse, 30 aniversario, la reina bruja también viene con estos packs, viene con un huevo de cosas por vendido, tenéis que echarle un vistazo a esto, es impresionante, no quiero liarme pero si os interesa, bueno si os falta cualquier cosa os interesa de hecho así que echadle un vistazo abajo en la descripción o compartidlo con los panas porque os interesa sin duda. Bendiciones, el nuevo francotirador caza sigilosa, francotirador exótico, es increíble, esto te permite disparar como si fuera una pistola solar aunque no seas cazador, o aunque seas cazador y no tengas la solar, es hardcore, está increíble, la ventaja exótica venganza de Keith hace que al recoger orbes de poder o acertar impactos de precisión, cualquiera de los dos o los dos, te permite llenar la barra de la super del arma y luego puedes pulsar R en el caso de PC cuando esté al máximo para disparar proyectiles de arma dorada, están potentes, o sea es tal cual como si fuera un proyectil de arma dorada, y luego tenemos puntería que hace que mejore de forma pasiva la adquisición de blancos, la velocidad al apuntar con la mira y la resistencia al temblor, o sea buen sniper, y la bonificación aumenta cuando se activa el modo super del arma, o sea aún mejor, increíble, creo que tiene mucho potencial para PvP aunque no la he probado para PvP, pero vamos a probarla primero en PvE, probar las dos ventajas, bueno notaréis esto de forma pasiva y luego esta la notaréis bastante mejor, entonces se ve increíble, o sea se ve muy divertida también, PvE, mucho potencial, no sé si puede llegar a ser buena arma para DPS, creo que sí, pero no sé hasta qué punto, o sea no sé si puede llegar a estar tan rota que sabes, le empieza a quitar el puesto a algunas de las mejores, sabes, que se convierte en el nuevo Izanagi de su época, de su era, pero se ve increíble y se siente increíble, o sea ahora de hecho se siente quizás demasiado ligero, pero así es como de hecho me gusta que se mueva la mira en el PvP, quizás es difícil de explicar, probablemente los que jugáis PvP sabéis quizás un poco más a lo que me refiero, que se mueva ligero, sabes, y la forma en la que apunta, o sea fijaos en la velocidad, el tipo de mira creo que es una buena mira, la distancia que tiene a la adquisición de blancos que hemos mencionado, porque además de ser buen francotirador, funcionar bien, apuntar rápido, también tiene adquisición increíble, entonces ya tenemos Venganza de Cave cargado, que es lo que veis abajo a la izquierda, esa es la super del arma, y ahora vamos a pulsar R para sacar el disparo solar, como veis se va consumiendo, parece que tenemos tres disparos, no lo había comprobado la cantidad porque la primera vez no llega a dispararlos todos, y de hecho ahora lo vamos a comprobar, o sea esos ya eran normales, creo que han sido tres solares y el resto normales, vamos a comprobarlo contra a un enemigo algo mayor, a todo esto tened en cuenta que la obtención de orbes es realmente sencilla, dependiendo del build que tengas puedes generar orbes con granadas, o con depende de qué tipo de elementos, o armas, o habilidades, así que dependiendo de cómo te guste jugar puedes crear elementos como te apetezca, lo que significa que puedes cargar la super de este arma como te apetezca, y básicamente puedes encajarla a tu build, en plan tu forma de jugar, y sacar repartido tanto en POV como en PvP, en PvP no sé hasta qué punto, pero creo que tanto en POV como en PvP tienen mucho potencial, y ahora déjame romperte el escudo, vamos a cargar un poco más la venganza, claro que tiene que ser de precisión, no quería matarla, ahora sí, tiro más, ya la hemos cargado al máximo, ahora notaréis también que por cierto se recargan las balas, o sea los tiros de la pistola dorada que pegas con este arma, es como que salen de la manga, es decir no vienen del cargador, ahora como veis tengo 5 balas, pero se añaden aún más al activar, ahí está otras 3, que son las de los disparos dorados, ahora sigo sin haberme acercado a un enemigo muy poderoso, esto de hecho lo quiero probar más bien contra enemigos de incursión, o jefes de mazmorra y similar, y aún así, o sea fijaos en el daño por cierto, 61.000 de un tiro normal, la forma en la que funciona como os digo le da mucho potencial para el PvP, y aún no la he probado pero tengo ganas, los jugadores de PvP probablemente podáis decirme en los comentarios vuestra opinión con más detalle, porque hace un tiempo que no le dije tanto al PvP, y dicho eso, pronto es posible que vuelva a PvP, ahora que hay nuevos mapas, y en general, la verdad que, entre el tiempo que hace que no juego PvP y los nuevos mapas, y sí, me siento más animado, así que puede que vuelva, me refiero a tomármelo algo más en serio, dicho eso, decidme que os parece en los comentarios, y ahora os voy a explicar como se obtiene el arma, entonces, para obtener este arma antes que nada, tendréis que avanzar en la historia, en la campaña, tendréis que completar la campaña, y eso, de hecho, después de completar la campaña, tienes que hablar con tu espectro, ahí lo veis, y luego desbloqueas la aventura héroes predestinados, esta es la aventura de la espada exótica, hemos comentado los detalles en otro vídeo, si queréis echarle un vistazo, pero, en esta misma aventura, hablas con Kade en un momento, y te requiere completarla entera, así que básicamente la tienes que completar para avanzar, y ahí es cuando obtienes la otra aventura exótica, que te da Kade, y esta tan solo requiere completar una misión llamada Comodine, está increíble, el final del lore es impresionante, ningún tipo de spoiler aquí, pero sí, es bastante muy buena misión, tiene su propia cinemática, y sí, la verdad no voy a decir más, pero sí, es tan solo una misión, luego una transmisión de radio en la torre, que es la radio que tenemos aquí, no tiene ningún misterio, y luego tienes que hablar con Kade 6, y ya recibes el arma, y así de sencillo, es probablemente la aventura exótica más corta que he visto todavía en la forma final. Así que, dicho eso, os voy a mostrar parte de la misión Comodine, para que os hagáis una idea de qué es la parte más difícil, pero, a diferencia de otras, no tiene puzzles, ni cosas tan complejas como para que tengáis tanto problema, así que, tan solo sabiendo esto, que tienes que avanzar en la campaña, a completar la otra aventura exótica de héroes predestinados, ya os he subido un guía de esa, ahí desbloqueas la otra, y tan solo tienes que hacer una misión. Entonces, esto viene a ser probablemente el encuentro más complicado, de hecho, casi que el único encuentro así, relativamente complicado, de la misión. La misión se puede decir, se divide en un par de partes, la primera parte es como defender un campamento, que creas con Kade y Cuervo, trata casi más bien de lore que otra cosa, ¿no? Después de establecer el campamento, lo defiendes, pasas una noche ahí, ¿no? meditando, lo que sea, y luego te mandan a esta otra parte de la misión, en la que, siguiendo el rastro de quien se ha llevado el éter, ¿no? En plan, la trama de la misión, que no es precisamente, sabes, nada del otro mundo, es más bien para centrarse en Cuervo, y que, pues nos lleva a esta cueva, a esta cueva, y nos enfrentamos a este enemigo. Ahora, para poder romperle el escudo a este enemigo, os explico, o sea, ese probablemente es el único misterio, antes que nada, despejad la zona, como veis, el primer, la primera barra, el primer tercio de salud, se lo podéis quitar directamente, así que yo que sé, gastad súper, tiradle un poco de pesada, para que avance rápido, luego limpiéis la sala, y luego tenéis que dirigiros, a los extremos de la sala, ¿vale? Para poder romperle el escudo, o sea, si os fijáis, ahora nos vamos por aquí, de hecho, o sea, no está tan al extremo, está más bien aquí, al centro de la sala, pues tenemos este depósito, que es como lo que nos robaron, ¿no? El depósito de Eter, como veis, aparece en Pira de la Calle, o si no tiene misterio, el único truco, entre comillas, es que como veréis, ahora empiezan a soltar una serie de motas, y las motas, las tienes que ingresar en ese depósito, como veis, hay un total de 10, abajo a la izquierda, puedes contar la cantidad de Eter, ¿no? De motas que estás recogiendo, y tan solo tienes que ingresar 10, en esta ocasión, luego otras 10, y eso va rompiendo el escudo, ¿vale? Eso básicamente es como que lo atrae de vuelta, ¿no? Lo usas de cebo, y eso hace que termine con él. Tan solo, por mostrarlo rápido, lo voy a mostrar así, pero es que como veis, el siguiente escudo se lo rompí extremadamente rápido, menos de 30 segundos, casi, en fin, ningún tipo de misterio, tan solo quería quitaros la duda, si la tenéis, y cualquier pregunta me la podéis dejar en los comentarios, y si no, yo a alguien en los comentarios os podrá ayudar, como os digo, esta en particular, el mayor misterio es decir, ah, se obtiene la campaña después de esto, vale, y ya está, y el cómo funciona, que la verdad me parece impresionante, creo que tiene mucho potencial en PVP, PVP, y también cuenta con catalizador, aún no se sabe qué hace, ni cómo se obtiene, pero os mantendré actualizados, porque tal y como funciona ya es impresionante, y con catalizador, no me lo puedo ni imaginar, o sea, ahora mismo, ya creo que tiene el potencial de convertirse en un nuevo Isanelli, o similar, aún no la he probado lo suficiente para decirlo, en plan, ¿sabes? de snipers o no, o ya veremos, ¿no? Pero sí, decime en los comentarios qué os parece, abajo, otra vez, abajo en los comentarios, bendiciones, buen día, o por cierto, luego subo una guía del otro exótico, del fusil de rastreo, del viajero, atentos a eso, y nos vemos, en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo, id a verlo, adiós. Adiós.